Muchas actividades, pues nada, queremos en primer lugar agradecerles a ustedes su presencia aquí en este acto que es exactamente igual que el almendro huevo por navidad, nosotros siempre volvimos por semana santa aquí al Hotel Ágora para presentar la revista, que ya va por su 22ª edición, 22 revistas, con esta llegamos editadas desde aquella primera, en el año 95, aquel cuadernillo pequeño, que como saben, pues siempre hemos sido innovadores y rompedores que repartimos en el día de la bendición de la imagen del Señor de la Eucaristía, en vez de dar la estampa clásica pues repartimos una pequeña guía de lo que había sido el proceso, la iniciación, es decir, en todos aquellos primeros momentos hasta el de la bendición de la imagen del Señor de la Eucaristía y estamos en un año de echar mucho, mucho la vista también atrás, puesto que celebramos el 20º aniversario también de la fundación de la cofradía llevamos ya 20 años como cofradía, unos más, casi 3 años anteriormente como comisión propaso Sagrada Cena y ya estamos casi por el cuarto de siglo, que no lo iba a decir en aquellos momentos, en fin, con grandes ausencias también y en poco, ya sabes que estamos todos de paso y a todos nos llega también y nos llegará el momento y queremos dar las gracias en primer lugar a los anunciantes, sobre todo porque en estos momentos de duras crisis pues siguen perdurando, hay anunciantes que están desde la primera edición de la guía fielmente todos los años, con todas las facilidades que hay otros, bueno, pues por el camino la crisis también los ha ido arrastrando y con gran pesar con gran pesar, pues se han ido, que esperamos, bueno, que algún día se recupera la situación económica volverlos a rescatar y también a los fotógrafos que desinteresadamente pues hacen posible que publiquemos esta revista tan bella, gracias al colorido tan enorme que tienen las fotografías fotografías de Domingo Pascual, de Fernando Montes, de Tejana Santa.com y de San Antonio Santana. Agradecemos a todos ellos pues las facilidades que nos dan para poder, bueno, pues elegir momentos representativos y sobre todo para intentar no repetir siempre lo mismo la revista consta de 80 páginas como tienen ustedes, a todo color es un primor también de edición quien tenga la colección completa pues tiene la historia de la cofradía de todo lo que ha ido y de venir casi no digo día a día, pero mes a mes de todo lo que se ha ido haciendo a veces pues casi día a día también, ¿no? de lo que ha sido la cofradía y la Comisión Propasso Sagrada Acera desde el año 95 hacia acá, justamente es decir, ahí está toda la historia ahí estamos pues también reflejados gráficamente todos los que hemos ido todos los que hemos participado que en cualquier momento pues podemos decir a nuestros hijos a nuestros herritos mira si yo estaba aquí estaba en los primeros momentos estaba en los últimos estaba en los momentos difíciles estaba en los momentos gloriosos, ¿no? ahí he estado justamente, ¿no? es decir, es un testimonio histórico de lo que es justamente nuestra cofradía y nuestra Semana Santa y la Semana Santa justamente de Cáceres pues saben ustedes que yo bueno, incluso hasta en Facebook yo muchas veces crítico con los títulos esas titulitas que hay aquí en Cáceres quizás heredadas pues de tantos títulos nobiliarios como ha habido aquí, ¿no? es decir, los títulos hay que darle sentido los títulos huecos no quedan para nada muy real, muy favorosa muy pontificia muy magnífica muy soleno muy antigua pero bueno hay que ir adaptándose y yendo con los tiempos justamente, ¿no? y haciéndola cada día más grande no anquilosándose sino anquilándose quizás nosotros tengamos otra perspectiva porque somos una cofradía bastante moderna y estamos dentro de siglo XX, XXI y justamente en el tránsito del siglo XX al siglo XXI y tratamos justamente de eso de llevar a la cofradía pues por lo que es actualmente por una devoción lejos de los atavismos también de la Edad Media y sobre todo una devoción moderna y que contribuyamos a dar sentido a ese título día a día de título de turés de interés turístico internacional ustedes que la cofradía bueno, pues ha sido un revulsivo durante todos estos años justamente para el resto de las cofradías que nos han ido siguiendo nos han ido siguiendo y nos han ido emulando en esa emulación buena que siempre tiene que haber en todos es decir, si no hay estímulos nos quedamos parados nos estimulamos con otros siempre en ese entente que debería ser bastante más cordial de lo que muchas veces pues es la cofradía la revista recoge el balance del año 2015 todo lo que hicimos tanto de actividades como de culto con información gráfica y escrita tenemos la crónica justamente del secretario de lo que ha sido todo el año todas las actividades actividades también de la sobre todo ya saben que estamos bastante volcados con el grupo juvenil y en los jóvenes el futuro de las cofradías y tenemos que irlo pues sumando al día a día de la cofradía a la participación y sobre todo a que cojan ese cariño y ese orgullo de ser hermanos de la cofradía de la Sagrada Cena este año tenemos una sorpresa para la procesión de Semana Santa para todos los hermanos justamente como digo el 20º aniversario incluso a lo largo de este año pues haremos una serie de actividades también para ir recordando a la sociedad y para irnos recordando también nosotros que llevamos ya 20 años ya tenemos cierta edad ya hemos alcanzado la mayoría de edad ya sobrepasamos los 18 años tenemos algo de mayoría de edad ya podemos ir presumiendo también un poquito de antigüedad a lo mejor cualquier día nos enganchamos también a la cofradía de Santiago que hubo allí en la parroquia de Santiago y acabamos siendo como tantas otras casi de la edad media como algunas que se han fundado en el siglo XX que ya son de la edad media o alguna cofradía de San Judas también que hubo de los santos apóstoles de San Judas también desde allá al siglo XVI es decir a lo mejor ahí vamos a entroncar muy prontito si el Espíritu Santo nos ayuda vamos a entroncar muy prontito casi con la historia antigua de Cáceres entonces bueno los proyectos también para el año 2016 no quiero aventurar proyectos porque según el rumor popular que han extendido estos días todavía que estamos pagando la lotería no hay dos sin tres entonces la gente está diciendo que el año que viene nos toca la lotería así que a lo mejor si nos toca el gordo de la lotería el gordo de la lotería para el año que viene no sé qué vamos a hacer con esa pedra de millones que nos toquen ¿no? pero en fin siempre estamos convictas a una serie de proyectos el más inminente ya es últimar los que conocéis la Casa de Hermandad bueno pues tenemos ya lo que es la estructura justamente de las vitrinas y sobre todo a lo largo ya de este año vamos a ver si para la fiesta de año eucaristía nos va a dar tiempo pero vamos a intentar por lo menos para San Juan hasta el Adió tener ya tapizadas y preparadas todas las vitrinas es decir que ya quede en perfecto orden y todos los arrios que tenemos arriba quitados del medio que queda aquello ya visible y presentable para todo el mundo ¿no? para la cofradía y en fin y algunos más entre ellos bueno pues estamos también con el niño un niño Jesús para la imagen de nuestra Señora del Sagrario también de un escultor de categoría todo siempre dentro del círculo de Dubé de Luque porque yo creo que en fin nosotros tenemos una unidad y una coherencia en cuanto a conjunto en cuanto a imagen y entonces bueno estamos siempre en torno a Dubé de Luque toda la imagen de Dubé de Luque la última del ángel de su hijo y el niño Jesús va a ser uno de sus discípulos también más destacados de la imaginería sevillana actual hay también información en la revista hay artículos artículos como el de don Juan Manuel que yo les invito a leer justamente ¿no? que es una reflexión que hace bastante interesante sobre lo que la actualidad de las procesiones hoy en día ¿no? la procesión un rito anticuado hoy es decir esto ya para nosotros no pero hay mucha gente ahora en la sociedad y con mucho poder que pueden quizás no sé si que pueden pues que se están planteando justamente el tema de las cofradías de nuestra salida de nuestra existencia de nuestra supervivencia de que si estamos desfasados de que si no estamos yo creo que ahí los que podemos somos los cofrades con nuestra respuesta nuestros esfuerzos y con afianzar y asegurar todas estas tradiciones tradiciones que bueno que como ya he dicho antes se han ido renovando no lo mismo la semana santa de hoy que la semana santa cuando era pequeño hoy tuvimos una reunión y estuvimos hablando de muchos aspectos ni mucho menos que la del siglo XVII ni que la del siglo XV es decir no tiene absolutamente nada que ver hemos ido evolucionando exactamente igual que nosotros y yo creo que forma parte de nuestra cultura de nuestra tradición y de nuestra fe el mantener y nosotros los cofrades tenemos esa obligación justamente de mantener y como los mantenemos asistiendo a los cultos asistiendo a la procesión y públicamente pues también defendiéndolo que dicen que el que calla otorga muchas veces pues nos callamos por poner la mejilla por no responder pero yo creo que sí que podemos nosotros justamente ante esta ola tan leicista y tan anti semana santa que se está extendiendo en intentar también alzar nuestra voz y decir no, no es usted que aquí también estamos bastantes millones de personas que estamos justamente a favor de esta tradición yo les invito a leer el artículo de don Juan Manuel y también el artículo de Ricardo que habla justamente sobre el 20 aniversario de un sueño es decir lo que ha sido la cofradía como él la ha visto desde pequeño desde pequeño que ha estado que ha venido como algunos de los jóvenes que están aquí que desde muy pequeñitos están asistiendo a la cofradía y vienen a ella y que son los que un día van a tener que llevar la rienda guiarlas y conducirlas hacerse cargo justamente de ella ¿no? con los tiempos entonces los invito también a leer esta reflexión y todas estas impresiones de Ricardo desde su vista bueno hoy ya de mayor de adulto pero como él veía justamente de niño por rescatar algunas fotos históricas ¿no? algunas de ellas pues el momento de la del momento de la presentación cuando nos presentó la imagen del señor de la Eucaristía de su taller de la primera cruz de mayo y sobre todo bueno pues también esta fotografía como homenaje a Antonio y Mercedes no nos acompañan Antonio ha hecho 5 años que falleció y Mercedes lo va a hacer pronto simple también como homenaje a ellos porque nosotros lo tenemos siempre 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 presente en nuestra mente en nuestra teoría como sucede pues como hay la Virgen de la Montaña que tiene allí esa lápida sepultar de su fundador Francisco de Paniagua ¿no? es decir quien se acerca a ver la Virgen pues la Virgen de los orígenes los orígenes lo más difícil el partir de cero y el hacer y el luchar y el controlar luchar luego ya cuando viene hecho pues a veces es difícil mantener ¿eh? es difícil mantener pero sobre todo lo más difícil muchas veces es destrozar entonces bueno pues hay que intentar siempre si nos falta ese amor y ese cariño a la cofradía pues que en algún día pues tengamos problemas sobre todo cuando vienen las cosas mal dadas y animo a los jóvenes a que a sus amigos también los vayan integrando poco a poco los vayan trayendo y haciéndole pues eso entusiasta de la sagrada fe hay aquí un amplio reportaje justamente bueno que era lo más quizá lo más destacado ¿no? lo más novedoso del año pasado ¿no? fue la salida procesional y como ven ustedes sobre todo pues eso estuvimos muy contentos por la amplia respuesta de hermanos como podrán ver ustedes en la foto estuvimos muchísimos acompañantes hermanos acompañantes y muchísimos y desde aquí también ya les quiero hacer un llamamiento a todos los hermanos porque el viernes santo va a salir la cofradía también en santo en tierra en planta de procesión vamos a llevar las insignias entonces bueno para que vayamos pensando todos los hermanos en justamente en acudir a la procesión no con los capuchones los niños con su parita como antiguamente hacíamos ¿no? y con la insignia que no es las cosas que nosotran tenemos la乐a con la Roberta